Y volvemos ya que hoy en Chile existen más de 50 comunas que no tienen farmacias, afectando directamente a más de 300.000 personas. Dada esta realidad, el proyecto Fracción Implemento Modelo Colaborativo que busca generar alianzas público-privado con el objetivo de instalar farmacias digitales, almacenes farmacéuticos y farmacias. Y se implementó hace más de un año una farmacia digital en Cabo de Hornos y desde marzo de este año un almacén farmacéutico en la comuna de Bichuquén. Tomamos contacto con Javier Vega, gerente general de Fracción, que es uno de los finalistas en la categoría Innovación Social Colbún, Premios Aboni 2021. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola. Muy buenas tardes y gracias a todos por el contacto, para poder contar de Fracción y lo que hacemos para mejorar el acceso a medicamentos a las personas en Chile. Exacto. Primero, siempre me parece muy interesante saber por qué nace esta idea. ¿Qué vieron ustedes? ¿Es a raíz de una experiencia personal? ¿Qué es lo que pudieron ver que se le ocurrió a este proyecto? Mira, a ver, Fracción nace hace tres años atrás con una mirada muy crítica, primero, del mercado de los medicamentos en Chile. Hoy día hay un mercado altamente concentrado, con graves problemas de gasto bolsillo en salud, un Chile que se envejece, o sea, van a haber problemas de medicamentos en el tiempo, y de ahí Fracción nace con una mirada muy clara y pasamos más de la propuesta a la propuesta. ¿Y cuál es nuestra propuesta muy concreta? Un objetivo primero central es que queremos mejorar el acceso a medicamentos a las personas. Primero, nos hemos cargo del precio. Por eso Fracción es una farmacia digital, también fraccionamos medicamentos y somos partners muy fuertes de la ley Cenabás. Hoy día en Fracción hay más de 250 medicamentos de la ley Cenabás que pueden ser comprados vía Fracción.cl. Junto con eso también entendimos que hubo un problema de acceso a medicamentos y en el que hay con el financiamiento, y por eso estamos lanzando ahora acuerdos con compañías de seguro, ISAPRES, Cajas de Compensación, para que la gente también pueda a través de Fracción.cl acceder a este tema. Y principalmente, un gran problema del acceso a medicamentos en la cobertura. Como tú mencionabas en la introducción, hay más de 50 comunas en Chile que no tienen farmacias, afectando a más de 350 mil personas. ¿Cuáles son las características particulares de estas comunas? Son comunas rurales, comunas más pequeñas, 5.000, 6.000 habitantes en promedio, y comunas más pobres, más vulnerables. Según la última que hacen, en estas comunas, uno de cada tres personas está bajo el índice de la pobreza. Entonces, no hay, para el modelo tradicional de la farmacia, tradicional del retail farmacéutico chileno, no hay cantidad de gente, no hay recursos, entonces no hay farmacia. Y de la innovación, de la colaboración, instalamos este proyecto, que se llama Proyecto Comunas y Farmacias, que pretende justamente llegar a todas estas comunas en un modelo de una alianza pública-privada, en un modelo colaborativo, que nos permite instalar farmacias digitales en las comunas más pequeñas, almacenes farmacéuticos en las comunas hasta 6.000, 7.000 habitantes, y de Frenton, farmacias en estas comunas que tienen más de 9.000, 8.000 habitantes. Y de esa manera, de una vez por todo, hacernos cargos de esta justicia social, desde una lógica de una variable corporativa, y de un acuerdo muy importante, para poder llegar con mucha fuerza a estas comunas. Perfecto, sí. Preguntarte justamente por eso. Ustedes ahora, este proyecto, han decidido implementarlo justamente en esos lugares que hoy en día tienen peor acceso a estos medicamentos? Así es. Hemos viajado por Chile, conociendo estas realidades, y nos damos cuenta de que para muchas personas es un anhelo de la instalación de una farmacia o alguna absolución de la llegada de medicamentos. Hoy en día, la regulación del mercado de los medicamentos ha ido cambiando en el último tiempo, y permitió primero la entrada del modelo de las farmacias digitales que nos permite romper las barreras geográficas y puede llegar a todo Chile. Y eso nos permite llegar justamente, por ejemplo, la semana pasada, estábamos en la comuna de Ollagüe, una comuna que está en la región de Antofagasta con 311 personas. Obviamente nadie se va a instalar con una farmacia, pero ¿qué hicimos? Nos juntamos con el alcalde, hicimos una conversación, y vamos a hacer una instalación de una farmacia digital, que es la instalación simplemente de computador, con acceso a internet, conectado con fracción.cl, para que la gente pueda pedir desde Ollagüe los medicamentos a una farmacia que va a instalar en María Elena, que va a ser abastecido para llegar con medicamentos Ollagüe en una colaboración, porque el municipio baja una vez a la semana a buscar temas administrativos con la municipalidad de María Elena, y eso nos permite llegar colaborativamente a esta farmacia o a esta comuna en Ollagüe, como contra ciertas personas. Claro, eso es lo que tú estabas mencionando. Normalmente pasa que a uno le dan una receta médica, va a comprar medicamento, y la verdad lo que uno necesita es quizás la mitad de esa caja, no lo necesita la caja por completo. Entonces ustedes lo que hacen es venderlo justo lo necesario que la persona necesita. ¿Cuál es la diferencia, el impacto económico que puede uno ver finalmente en el bolsillo? ¿Es grande la diferencia? O sea, es gigante. Cuando tú tienes un medicamento que, no sé, el médico te prescribe 7 u 8 comprimidos de un medicamento que la caja viene por 30, tú vas a pagar por lo menos un tercio del valor de una caja completa. Eso es lo que hace el fraccionamiento. Y esto es importante, el fraccionamiento se permite por ley del año 2014, la ley de fármaco 1, permitía voluntariamente a las farmacias ofrecer el fraccionamiento. Ninguna de las farmacias lo hizo, y por eso nosotros implementamos el fraccionamiento. Hoy día, el 466, el reglamento que regula y rige la farmacia, obliga a todas las farmacias en Chile a ofrecer fraccionamiento. Y acá, dado este canal y dado este espacio, esta vitrina, les quiero decir a todas las personas que están escuchando, vayan a una farmacia hoy día por regulación, todas las farmacias en Chile tienen que ofrecerle el servicio de fraccionamiento, porque es un cambio en la norma que obliga a todas las farmacias a ofrecer este servicio. Claro, y ahora también, ¿cuál es el análisis que tú haces de por qué las farmacias no hacen más común esto, no hacen el llamado? Hacen muchas veces el llamado de elegir un bioequivalente, entre otras cosas, pero no a ayudar esto considerando que hay muchas personas que pueden hasta gastar toda su pensión en medicamentos. ¿Por qué no crees que es tan más común esto? A ver, históricamente, el mercado farmacéutico en Chile ha estado mirado solamente por la lógica económica. Obviamente, para cualquier farmacia es mejor vender una caja de un medicamento completo que vale 30.000 pesos que tener una boleta o una venta de 10.000 pesos. Eso es evidente. Un día, el mercado de los medicamentos en Chile ha estado concentrado fundamentalmente en el modelo del retail, un modelo económico. Pero de ahí nace fracción con esa oportunidad de entalar una variable que es la variable social, la variable que la gente pague finalmente lo justo por los medicamentos. Y por eso fraccionamos y por eso llegamos a las comunas sin farmacia y por eso somos una farmacia digital que ha dado el modelo digital que nos permite ser más liviano, más eficiente y traspasar gran parte de ese ahorro al precio. Esa es nuestra mirada, eso es lo que queremos entalar en Chile, una farmacia pensada en la gente, una farmacia para todos, que es lo que Fracciones está construyendo de hace tres años atrás y hoy día hasta este año, de 2021, con mucha más fuerza, con mucho más cliente, con mucha más tracción y con mucho más impacto, claramente. Y para las personas que nos están mirando y que les interese esto, ¿cómo pueden hacer para acceder y cómo funcionaría todo el sistema? Mire, para las personas que están mirando, primero ingresan de su teléfono o de su computador a www.fraccion.cl. Ahí, principalmente arriba, hay un buscador y el cliente puede encontrar el principio activo, lo puede buscar por un principio activo, o sea, la molécula, por ejemplo, cetralina, y le va a mostrar toda la oferta de cetralina, ya sea la original, la de marca, la bioequivalente o la genérica, o también puede buscar el medicamento por su nombre comercial. Ahí el cliente va a elegir libremente, sin intermediación, que es un tema importante, lo que el cliente quiere o puede comprar. Luego de ello, una vez que el cliente elija el medicamento, tiene que subir la receta médica en el caso de ser necesario. Una vez que suba la receta médica, esta receta médica viaja, nuestra farmacia física que está acá ubicada en la comuna de Providencia y un equipo de químicos farmacéuticos revisan este documento, esta receta, y da el visto bueno para poder generar el despacho a todo Chile. Y eso es lo importante, desde acá, desde fracción, desde la comuna de Providencia, estamos llegando de Arica a Punta Arena, porque el modelo digital, el modelo de farmacia digital nos permite poder romper estas barreras geográficas y poder dirigir medicamentos a todo Chile. Es muy simple, vayan a fracción.cl, busquen su medicamento y inscríbanse. Y más encima, hoy día, en estos días estamos lanzando un plan crónico que permite a las personas inscribirse en los medicamentos de uso crónico para que recibirlos todos los meses a la puerta de su casa, sin cambio de precios y lo más importante también, con el estoque asegurado que muchas veces es importante, porque muchas veces la gente anda por farmacia buscando un medicamento que necesita para poder mantener su tratamiento. Eso, justamente hablabas de las recetas, ¿venden tantos medicamentos de venta libre, de recetas médicas y también recetas retenidas? Fracción.cl es una farmacia con todo el mix de medicamentos completo. Vendemos medicamentos de venta libre, los OTC, medicamentos de venta de receta simple y también de receta de retenida. Los medicamentos de receta de retenida también se hace un proceso de validación y cuando vamos a dejar el medicamento el cliente nos entrega la receta médica y de esa manera la retenemos como dice su nombre y la tenemos en nuestra farmacia ante una inspección de la autoridad sanitaria y el ESP que nos venga a especializar tenemos todos los documentos y junto con ello también nos vamos a decir que también el proceso de receta electrónica ha seguido digitalizando. Hemos recibido cada vez más clientes que tienen tu receta médica electrónica que está enganchado perfectamente con la farmacia digital. Así que efectivamente tenemos una farmacia completa con más de 3.000 medicamentos de todo tipo para que la gente nos conozca y pueda comprar en fraccion.cl Ahora quizás a veces las mayores dificultades es acceder a esta página a las personas de tercera edad quizás tiene mayor dificultad ¿esta página está bien habilitada para las personas de tercera edad hecha de manera bastante simple para que puedan acceder o hay algún afuncionamiento algún número que se pueda llamar para pedir orientación? Bueno efectivamente nosotros hemos pensado una página con una experiencia de usuario lo más simple posible acá el cliente va a ver un proceso de búsqueda muy simple va a poder encontrar fácilmente su medicamento va a poder cargar su receta médica pero además efectivamente como tú mencionas si el problema la gente tiene algún problema puede llamar ahí en la página web en nuestra farmacia digital hay un teléfono que la gente pueda ayudar y gente de nuestro equipo la atiende telefónicamente para que pueda comprar su medicamento y lo que tú mencionabas recién desde el punto de vista de las personas de mayor edad por eso lanzamos un plan de crónicos que la gente permita una sola vez incluirse un medicamento subir su receta médica y de esa manera ser despachado de una manera periódica mensual para que la persona nunca abandone sus tratamientos perfecto muchas gracias por esta interesante entrevista y esperamos que se pueden ir alargando cada vez más y cada vez más personas se enteren de este proyecto y vamos a estar al tanto también de quién va a ser finalmente el finalista de estos premios Aboni bueno muchas gracias a ustedes por este contacto invitamos a todos a conocer nuestra farmacia digital en fraccion.cl muchas gracias fraccion.cl muchas gracias Javier buenas tardes